Ella no tiene que estar contigo Tú, déjala sonreír, déjala ser feliz Ella no tiene que estar contigo Tú, déjala sonreír, déjala ser feliz Ella no tiene que estar llorando Una relación perjudicada con el sufrimiento Desamor, soledad con actos violentos Falta hacia respeto, destruya aquel afecto En efecto las cosas van cambiando en el tiempo Cicatrices por todo su cuerpo Angustiada en su presente, recordando esos momentos Donde abusaba de ella cuando ella lloraba Mirando las estrellas y nadie la escuchaba Al llegar la noche casi siempre era igual Susurros, discusiones, el panorama estaba Malágrimas que llenan la soledad de un amor ficticio Espejismos de la oscuridad que confundió con el paraíso Arrepentida de sus decisiones que tomó al inicio De la persona que amaba Transformada en el odio, lastimada Asfixiada, fastidiada de lo mismo Decidió gritarlo y romper todo ese silencio Atada al mundo infeliz con esperanza de pronto ser feliz Libra de las personas de su alrededor Tomó la decisión y salió por el corredor De que daba claro lo terrible de su error Haberse entregado en cuerpo y alma lo peor Destruyendo tus ganas de vivir Pero nunca jamás las de volver a sonreír Tú, déjala sonreír Déjala ser feliz Ella no tiene que estar contigo Tú, déjala ser feliz Déjala sonreír Ella no tiene que estar llorando Después de la calma llega la tormenta Para ella las mañanas y noches violentas Lágrimas, silencio Miedo en su mirada Su felicidad hace tiempo que fue borrada El miedo la atormenta Su esposo la golpea Sus padres aún no saben el sufrimiento de ella No puede decir nada Y la tiene amenazada Si dice una palabra puede que sea lamentada No sabe qué hacer Solo está el llorar Solo está aguantar Solo está el rezar Olvidó reír Ha olvidado amar Ha perdido la esperanza de tener paz en su hogar El tiempo va pasando y no sanan las heridas La cicatriz más grande se pudre más su vida Está pensando en algo No hay otra alternativa Su mente está cambiando Existe una salida Ya no aguanto más Se escuchó gritar Dentro una voz que le decía ¡Sálvate ya! Su mente se trastorna Ya no puede más No hay otra razón más que poner punto final Está decidida Arriesgarlo todo Quiere liberarse de esa empresa a cualquier modo Quiere la venganza Hundirlo en el lodo Quiere deshacerse de él Solo piensa en odio Esperó a dormir Salió al comedor Escogió un cuchillo Y a Dios dijo por favor Llegó a la recámara Y le dijo adiós mi amor Y con lágrimas brotando Le perforó el corazón Tú, déjala sonreír Déjala sonreír Déjala ser feliz Ella no tiene que estar contigo Tú, déjala ser feliz Déjala sonreír Ella no tiene que estar llorando No, 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 no Ella no tiene que estar contigo No, 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 no No, no, no Yeah Gracias por ver el video.